Caminito Una sombra Ya pronto será Una sombra Lo mismo que yo Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca Más volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adió Caminito que Todas las tardes feliz Recorría cantando Mi amor No le digas si vuelve A pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito Cubierto de cargo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo Nos mate a los dos Que en mi llanto No le digas Pero no le digas Que en mi llanto Yo a tu lado No le digas Seguiré sus pasos, caminito adiós. Y un gran farón en medio mar, todo el barrio se volcó en aquel, casero bajo el parral a bailar, y al quejarse el bandoneón se escuchó, grita es la nota de un caro, que nos hablaba de amor, de mujer, de traición, de milongas manchadas de sangre, de sus manejos cielos. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Que hablaba de amor, y aquel taconear también se perdió. ¿Quién no sintió la emoción del taconear y el ardor que provoca el bandoneón al llorar? Tango brujo de arraba al triste sol, que se acita en el pisar de un querer. Y en la lírica pasión del matón, notas que muerden las carnes, con su motivo sensual, al volcar la pasión. Que llevamos tal vez muy adentro en lo más hondo del corazón. Se pueden arrabar con toda su ley, su historia es tal vez la cruz del puriar. Se pueden arrabar con toda su ley, su historia es tal vez la cruz del amor. Y aquel taconear también se perdió. Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y entafaos. Contentos y amargaos, valores y dublé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aflazaus ni escarafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Pero que falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclau con Stavinsky va Don Bosco y la niñón. Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches. Se ha mezclado una vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, campanache, problemático y febril. Y que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no mas, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses mas, sentate a un lau, que a nadie importa si naciste honra. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!